El Departamento de la Ciudad de la Ciudad de México es el Departamento de la Ciudad de México es el Departamento de la Ciudad de México a su presidente Pedro González y demás bienes de su Junta Directiva gracias a la Universidad del Director de Orquesta el Maestro Alfredo Mujeres gracias a la inspiración y asignada producción en las obras musicales que tendremos la oportunidad y el gusto de escuchar hoy tanto del mismo Maestro Mujeres como también de los admirables compositores y que incitemos en el análisis del encargo del dueño gracias a nuestros cantantes, a Soprano Sara Caterina y a nuestro Soprano Gisina Colmenares a la ex-travelenaria doctor Luis Yamana y a la reconocida violista Trinitri Filet todos ellos por cuya sensibilidad social y solidaridad han hecho posible que nos reuniéramos hoy no solo para rendir un gran espóstomo a las víctimas del bloqueo de la Shoah sino para comprometernos en la misión militar que se siguen confiando en los sitios que se haga todo lo posible porque se acaba el terror y recobremos la fraternidad que nos debemos los unos a los otros para que la libertad y la paz dejen de ser sus problemas invocados y se invocan en todos los rituales de traída que es el primer propósito por el que se fundó Espacio de la Caterina con esa misma voluntad y el espíritu que envolverá a todos los presentes cuando la música nos reúne en su celebridad y a la mía invitamos a uno de los insignes directores de Espacio de la Caterina nuestro gran amigo el excelentísimo señor embajador Miros Alcaray a tomar la palabra y dirigirse a este público que nos acompañe en este evento que esperamos sea en el morado con ustedes el embajador Miros Alcaray